This is the Remix, DJ Lore Bombas La Policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, como te explico A mí me gusta pasarla rico Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, como te explico A mí me gusta pasarla rico Así que a la cierta nos vamos a parar Y solo se para, te llámame mamá Permítanme conseguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir La próxima llegada y no la querí Yo la levanto, yo voy a quedar toda solita Y sabes que no sé para qué me invitan Para que me invitan Vamos a seguir La próxima llegada y no la querí Yo la levanto, yo voy a quedar toda solita Y sabes que no sé para qué me invitan Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Yo no me complico, yo no me complico Yo no me complico, yo no me complico This is the Remix DJ Lore Bombas ¡Gracias!